...se alista para llevar a cabo Expo Fusa versión 2010, evento que tendrá lugar en el Centro Agrotecnológico de Comercialización y Exposiciones Quebrajacho. Desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre se ha dispuesto para esta gran feria de Cundinamarca. Se aplazó la fecha donde se hacía habitualmente, dada las leyes de garantías que aplicaban por la nueva elección presidencial. Expo Fusa siempre ha sido un gran momento para el comercio de Fusagasugá y la oportunidad de mostrar a los turistas todo el desarrollo de la ciudad jardín. Para este año ya se tiene la fecha definida, será el 30 de septiembre al 4 de octubre. Sí, efectivamente, luego de dar cumplimiento al acuerdo municipal número 15 de 2010, se acordó establecer con el comité la fecha para Expo Fusa 2010. Esta va a tener lugar desde el 30 de septiembre al 4 de octubre en el municipio de Fusagasugá y se va a desarrollar en el Centro Agro-Tecnológico de Comercialización y Exposiciones Quebrajacho. Este evento va a tener diferentes atractivos como es la exposición equina graduada. De la misma manera vamos a tener las diferentes muestras agroindustrial, artesanal, microempresarial, de especies menores, ganadera. Igualmente, pues la intención es que a través del mismo comité de ganaderos de la provincia de Sumapaz se están llegando a acuerdos con ellos para poder traer diferentes exposiciones con un ganado de excelente calidad. Va a haber una muestra muy importante, muy bonita. Y hay diferentes eventos también culturales, artísticos. Pues la intención es para que los fusagasugueños tengan la oportunidad de disfrutar de un evento muy agradable, muy bonito y que tengan diferentes actividades, tanto la parte musical como también lo que tiene que ver con la parte de exposiciones que van a poder apreciar, muestra de vehículos y venta de vehículos también. Van a haber concesionarios y diferentes actividades. La verdad que va a ser una feira muy importante. ¿Pero por qué se hizo el cambio de fecha a lo que tradicionalmente se está acostumbrado en Fusagasugá? Sí, la verdad es que para nosotros no era fácil poder hacer el cambio de fecha de Espofusa ya que siempre se había venido desarrollando en el mes de junio. Sin embargo, y por iniciativa también del Honorable Consejo Municipal y mirando que el municipio, pues en las anteriores circunstancias estamos en ley de garantías donde no podía hacer ningún tipo de inversión, ningún tipo de actividad de contratación entonces pues era muy difícil poderlo desarrollar. Entonces a raíz de ello se acordó que mejor era por este año aplazarla para el mes de octubre y que ya en el próximo año normalmente se siguen en el mes de junio. Lo otro es que a través de la Gobernación de Cundinamarca, pues con ellos se están diseñando unos estudios para la cubierta del Coliseo. Desafortunadamente se ha demorado bastante porque la intención era este año haberlo podido terminar pero pues no ha sido posible, aspiramos ya que en los primeros meses del próximo año ya los tengamos construido de acuerdo a lo que se habló con el señor Gobernador de Cundinamarca. Así que prepárense, no solamente los visitantes tendrán la oportunidad y los propios también de admirar los grandes eventos que se realizarán en esta Feria de Cundinamarca. En Espofusa estará Fusate desde luego. Vamos a la pausa cuando regresemos. La Secretaría de Salud se alista para el concurso Bebé Saludable. Ya volvemos.